que tal amigos enfoques cancún y enfocas tu ritmo pues ahorita la cápsula que van a ver es una cápsula que tenía ganas de hacer hace un buen tiempo ahorita nos dirigimos es dominguito vamos a hacer la distancia estamos aquí con nuestro amigo diego tal vámonos rumbo a la ruta macaca señores así que les voy a dejar aquí la ruta aquí en donde están los comentarios ahí van a poder ver de dónde iniciamos pues mientras vamos a tratar de grabar cada kilómetrito cada dos kilómetros para que vean más o menos cómo es esta ruta y pues bueno ahorita aprovechando que está dominguito que ya hay tráfico miren ya por fin vemos tráfico en las calles vámonos rumbo a la ruta macaca y arrancamos este vídeo para que vean qué increíble lugar para hacer la distancia con toda la banda corredona vámonos bueno aquí ya arrancamos sobre la avenida cova nos vamos a dirigir a lo que es la avenida Andrés Quintana Roo que es la que están viendo ya en este momento y vamos a seguir todo derecho todo derecho hasta encontrar la avenida lópez portillo que ahorita van a poder ver a continuación no hay mucho mucho pierde de hecho ya estamos ya estamos por por llegar a la portillo aquí estamos justamente en este lugar que detenemos el vídeo en cámara normal damos vuelta a la izquierda esto lo hago para los que no conocen bien se ubiquen un poco y seguimos toda la lópez portillo todo derecho ahí pasamos soldados pasamos hasta encontrarnos con el arco del bicentenario ahí van a poder ver la pausa ahí está aquí es justo donde vamos a girar a la derecha ahí donde dice arco bicentenario ahí se ve la flecha de valladolid no se me vaya ni a valladolid por favor ahí en el bicentenario damos vuelta a la derecha y vamos a continuar muy brevemente y damos vuelta que hay un pequeño medio hay un pequeño medio crucigrama pero no 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 es no es muy muy difícil son unas pequeñas callecitas que damos la vuelta aquí damos la vuelta a la izquierda se van a dar cuenta que justo al final de esta calle hay una gasolinera ese es uno de los de los puntos principales que es donde yo me perdía cuando vivan en la moto solo pero bueno ahí ven la gasolinera van a agarrar el jardín del jardín el carril central el carril central ya estoy pensando en el jardín y ahí vamos a continuar todo derecho ahí donde está la gasolinera damos la vuelta y ahora sí seguimos todo derecho hasta encontrar un oxo de su lado izquierdo un oxo grande ahí lo pueden ver en el cruce este cruce por favor mucho cuidado mucho cuidado porque está la de dios ahí no hay semáforos cada quien cruza a la buena y ahí tuvimos que darle el paso al can que estaba pasando muy muy tranquilo y bueno ahora sí giramos a la izquierda y ahora sí hasta topar con pared estaremos llegando a lo que es la ruta macaca no hay mucha mucha complicación del centro de cancún estamos calculando que fueron 15 minutos de trayecto no había mucho tráfico no había mucho tráfico pero bueno aquí vamos a adelantar nuevamente el vídeo para que puedan ver que no hay nada de complicación y llegaremos directamente a la ruta macaca señores bueno ahí estamos llegando vamos a estacionar el coche ahí en el oxo sale ahí vamos a dejar el la guía en el vídeo hay unos comentarios para que no se me pierda pues bien ya llegamos aquí a al oxo el roble pero vamos a dejar en la descripción del vídeo la ubicación para que para que puedan ver ahorita nos vamos a dirigir ya hacia la ruta que es para allá es un kilómetro estamos esperando a los demás integrantes de la banda que vinieron a hacer la distancia con nosotros y nos preparamos para la salida a esta distancia aquí en la ruta macaca así que no se vayan bueno pues vamos a empezar ya son casi las 6 de la tarde vamos a poner el garmin en acción vámonos vámonos banduki y aquí estamos con la con la pequeña banda que vino se quiere esconder dice que no quiere salir en la cápsula está bien pues vámonos señores bueno este es el inicio de la de la ruta macaca como pueden ver es aproximadamente un kilómetro así muy o sea pavimentado sin ningún problema ahí está los dejamos a todos para que vean cómo lo vienen disfrutando y bueno a ver qué otra vez 1 2 3 cubita bueno ahorita al kilómetro 1 regresamos para que vean cómo está ya lo que es el ingreso a la ruta pero de momento no 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 se desesperen es un kilómetro de puro asfalto para entrar a lo que es la ruta macaca a ver está esta playera esta playera esta playera macacón y bueno y acá acaba de marcar el garmin el primer kilómetro aquí venimos aquí inicia oficialmente lo que es la ruta ya dejamos atrás lo que es el el fraccionamiento y bueno vamos a empezar a darle con los charquitos al parecer no hay mucho pensé que iba a estar más inundado pero no así que este es el kilómetro 1 de la zona macaca señores para que lo puedan la puedan conocer puedan disfrutar y se animen a venir está a esta bonita ruta que está increíble ahorita son seis de la tarde 30 grados de temperatura 100% de humedad pero miren la banda lo viene disfrutando a tope como todo y que vamos al kilómetro en el siguiente kilómetro les sabemos otra noticia bien acaba de marcar el garmin el kilómetro número 2 así luce el kilómetro 2 aquí en la en la zona macaca y el segundo pelotón ahí viene atrás dándoles con todo y bueno vamos a continuar en este bonito domingo de distancia ok kilómetro 3 exactamente y ahora vamos a los 15 minutitos venimos a razón de de 5 5 5 5 el kilómetro más o menos y pues así se se vislumbra ya el kilómetro 3 de la zona macaca qué digo tal con el ritmo con todo de negro se vino el chavo y nos vamos a los 64 ok señores ya estamos en el kilómetro 5 y acabamos de ver unas chacharacas preciosas que se metieron que son los pavos de monte y bueno ahorita ya estamos a la altura del kilómetro 5 casi vamos a ver 5 300 y les voy a mostrar hacia dónde tienen que jalar como les digo es una ruta que no tiene pierde es todo derecho pero aquí exactamente a los 5.40 kilómetros a 5 400 se da vuelta a la derecha puede darle a la izquierda pero la que yo conozco la conocemos acá es a la derecha para que no tengan pierde rumbo al cárcamo así que ahorita ya les digo en el gps exactamente la distancia para que lo valoren nosotros llevamos ahorita llevamos el tiempo 27 minutos llevamos de carrera y justamente aquí en el tronque vamos a la derecha y ahí van a poder ver luego luego a 200 metros un cárcamo que ahorita se los voy a mostrar muy bien y ya estamos en el kilómetro 5 600 aquí donde pierde está el cárcamo lo podemos ver están las oficinas y va a seguir todo derecho vamos a seguir todo derecho más o menos a la altura del kilómetro 6 y pelito que vamos a volver a girar a la izquierda pero ahorita yo les indico dónde para que no no vayan a querer perderse por aquí que está muy difícil es como les digo es un solo camino de ida y de regreso el Diego viene dándole nos tocó un día ya muy bonito mucha temperatura mucha humedad vean saltoño que viene con todo el macaco mayor y pues bueno vámonos ok Garmin acaba de pasar el parcial número 7 aquí es exactamente el kilómetro 7 así que vamos a llegar el día de hoy pero bueno vamos a adelantar tanto para que vean dónde pueden dar vueltas pueden seguir derecho no hay ningún problema eh y pueden retornar pero aquí es la parte más bonita rumbo a francisco may aquí pueden verlo aquí todo derecho lo que quieran hasta tocar con pared pueden hacer una ruta de 15 kilómetros y regresar y ahorita pues ya venimos de regreso ya este porque vamos a encontrar a la banda y ahora tenemos el aire en contra igual y se escucha en la cámara y delicioso es delicioso el la tarde de ahorita ya en cancún y bueno hasta aquí el reporte del kilómetro 7 y continuamos bueno ya la altura del kilómetro 11 11 y medio de regreso aquí ya venimos agarrando a la banda correlona acá está el el banduki qué tal qué tal qué tal la vereda güey está bueno calorcito está rico está rico vamos vamos pues bueno ya estamos unos kilómetros de terminar el día de hoy pero así estamos sobre el diego bien estamos a punto de darle kilómetro 12 aquí estamos con con diego venga Diego como tal chingón venga ya estamos por darlo al 12 justo ahí está 436 el kilómetro ahorita venimos ya de regreso disfrutando la ruta macaca y listo 200 millones de salida a la civilización ya nos encontramos aquí con el buen cubano con el los últimos por último kilómetro señores a darle duro y listo aquí justo un kilómetro aquí se termina la ruta macaca y aquí inicia ya lo que es el área común ya las viviendas y todo este ha sido el vídeo del día de hoy bien y como todo lo que inicia tiene que terminar listo señoritos 1 hora 9 50 en los 14 457 por kilómetro y así terminamos esta ruta macaca el día de hoy domingo 7 de junio vámonos y continuamos